Nunca pensé que tan lejos viajaría, mi amor Si mientras yo duermo para ti salió el sol Si solo escribir nos hace bien y nos cuesta tanto amor Con simple adiós hasta mañana Tu sutil forma de decir lo que te gusta de mí Es poesía Una máquina es mi corazón Cuando escucho el teléfono Pienso que eres tú, lo soñé despierto Si del otro lado del mundo logré Que te fijases en mí, logré abrir la puerta Sé lo que te hace feliz Y en mi camino Te enganchaste a mi universo, tu lugar Y si me dices que tus labios esperan por a mí Como el primer avión hacia ti Si ya tengo boletos y un lugar en tu corazón Si te he esperado tanto tiempo Dejaría esto de ser un sueño Quiero ser el primero al despertar En decirte cuán bella estás Cubrir con mis besos hasta tu silueta Si es tan fácil dejarse amar Despídete hoy de tus fantasmas Mira, adiós al miedo Bienvenida, mi amor Un océano hay entre tú y yo Pero te aseguro que Ni el fin del mundo puede con este amor Y si me dices que tus labios esperan por a mí Como el primer avión hacia ti Si ya tengo boletos y un lugar en tu corazón Si te he esperado tanto tiempo Dejaría esto de ser un sueño Por esoум Y si me dijes que tus labios esperan por a mí Y si me dices que tus labios esperan por a mí Ponme a dos jugadores que tus labios esperan por a mí Pero te gana por a mí de ser un sueño oh 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 oh